Paro de tres, Brayita Félix cerca del aro con las tablas, dos. Van reservas, rápido, en la penetración, Suero se suspende, dos. Van reservas, Devin Brux con el balón se detiene, está solito, va de tres, bingo. Va a penetrar, echa hacia atrás, va hacia el aro, qué buen canasto. Van reservas, seis minutos de vuelo. Chao, solito, dos. Van reservas, Oliver García va en modo Fórmula 1 por el centro, buen pase a Devin Brux, hasta abajo. Mel Tuchil, se empató a dos, Solano por el fondo, busca el cristal Solano, dos. Nueve segundos para atacar, está frente a Costa, va de distancia Guerrero, bingo. Delgado en el lateral izquierdo, Delgado de distancia, dos. Abazaca, asociación de Paro de tres, Brayita Félix cerca del aro con las tablas, dos. Van reservas, el rebote para Costa otra vez, Devin Brux, de distancia, bingo. Por el lateral derecho a Solano, de mucha distancia Solano, otra vez. Venta Félix, la sube a la punta, Solano la suelta en la 30 de marzo, bingo. Solano, se detiene en seco, ahora se la pasó, hasta abajo Guerrero, tres segundos. Se acerca Solano, el pase por el piso a Guerrero, hasta abajo. Brux, tira largo a Eury Castillo, bingo. La perdió, se la robó Oliver García, va en Fórmula 1, cerca del aro por jugar. Cerca del aro, Forbes, con las tablas, dos. Y terminó Solano, buen pase, estaba solito. Saque el gancho, cortito. Falla, rebota alto. Guerrero, cerca del aro, dos. Allá Forbes, Forbes se escapa, tonqueo, sensacional. Abazaca a la cancha, en el lateral derecho a Marquito. Bingo, bingo. Van Forbes, Angeuri, busca las tablas, dos. Amazaca a Eury, se la dio a Delgado, va de tres, Delgado. Bingo, van reserva. Conjunto del EGUG, utilizaron el pick and roll primero, Oliver y Forbes. Ahí veía. Adiós.